La expectativa del club es venir a aportar lo mejor de mí, aportar la estrella valiosa que tanto quiere el club y la fanaticada y darle las gracias al profe por confiar en mí. Yo, Andri Jerico Hidalgo Mora, soy volante por derecha. Rumbo al medio siglo del rojiblanco. Rumbo al medio siglo del rojiblanco.